El Centro Centroamericano de Población de la UCR llevó a cabo la Encuesta Nacional sobre Salud Sexual y Reproductiva con la finalidad de promover la investigación sobre el tema del VIH-SIDA y generar capacidades de información entre instituciones por medio de capacitación y asistencia técnica. Estos fueron un conjunto de análisis secundarios que se hicieron a partir de la Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Esta encuesta se hizo en el 2010 con participación del CCP, dirigida desde el Ministerio de Salud y otras instituciones y es una encuesta muy importante porque entrevistó por primera vez hombres y mujeres y personas desde 15 a 80 años y se les preguntó una gran cantidad de preguntas sobre conocimientos, sobre transmisión del VIH-SIDA. La encuesta arrojó datos que muestran que los jóvenes costarricenses de 15 a 35 años identifican de manera incorrecta las formas de prevención y transmisión sexual del VIH. Bueno, directamente enumerarlas no sabría, pero sí sé que se debe al contacto entre dos fluidos de las personas, entonces que se relacione ya sea su sangre o por medio de relaciones sexuales. Y tener sexo sin protección, o sea sin condón, por sexo oral también, agujas que se compartan, ya sea por inyección, tatuajes, inyecciones de drogas, eso es lo que he escuchado. Por relaciones sexuales con personas contagiadas, por el uso de jeringas también, que están muy usadas y contagiadas. Lo que más he escuchado es por contacto, ya sea durante las relaciones sexuales o transmisión por sangre, digamos. De la misma forma, el estudio analizó el efecto de la violencia sexual en el riesgo de la infección del VIH, la vulnerabilidad de las mujeres al contagio y el uso correcto del condón. El director de la investigación reconoce que se necesita educar a la población en cuanto a salud sexual y reproductiva. De tal manera que hay avances importantes en lo que pasa dentro de las escuelas y colegios, eso es clave. Hay que fortalecerlo, el estudio muestra claramente que el conocimiento es imperfecto aún para la gente educada, lo cual quiere decir que eso es absolutamente fundamental, fortalecerlo. Gracias por ver el video.